El programa Eucanuba Bocalán eligió a Canva como perro de asistencia de Feli. Sus papás nos cuentan las primeras sensaciones. Vamos a ver cómo Canva se adapta a su nueva familia. Canva es muy enérgica, tiene mucha energía, anda de un lado para el otro, le gusta jugar mucho con los chicos, con Feli le gusta jugar bastante porque a Feli le gusta que lo corran, así que es ideal para Feli porque la anda corriendo por toda la casa. Salimos a la calle, dimos vueltas, tratamos de salir a lugares públicos que habitualmente saldríamos con la perra. Entramos por primera vez un shopping, situación que era muy complicada para la familia hasta ayer. Entramos con Canva, al principio un poco todos muy nerviosos ellos de cómo iba a reaccionar Feli y a medida que iba dando pasos, iba relajando, nos sentamos todas las familias a cenar en el shopping y eso es algo tremendamente difícil y ellos pensaban como que iba a ser imposible. Y estuvimos 40 minutos, que no es que nos fuimos porque él se estaba poniendo mal, sino que comimos, habíamos terminado, habíamos charlado. Feli comiendo sus papas, mirando a Canva un poco y tranquilo, no hubo ningún tipo de problema. Yo creo que es cuestión de tiempo y que se vayan conociendo y que se vayan adaptando. Se nota, sí, como que hay una conexión. Canva ya empezó a cambiarle la vida a Feli y su familia. Vos compartiendo estas historias nos ayudas a que más perros de existencia lleguen a familias que lo necesitan. Nos vemos en el próximo capítulo.